Crash es una película que se estrenó hace 25 años y ahora se ha hecho como un restreno con 40 copias nuevas y no sé cuántas historias y con una cierta afluencia de público que parece ser que ha sorprendido Producto canadiense, atención, no confundiré esta película con una Oscarizada que se llama Crash que son como historias cruzadas, no tiene nada que ver Aquí es el estilo Cronenberg, él mismo es el guionista, la adaptación de una novela de un tal Valar y os diré cómo va la sinopsis y juzgar vosotros mismos Una noche un tal James Valar, lleva el nombre del novelista, estrella su coche contra el de Helen y ambos son ingresados en un hospital y lo sorprendente es que inmediatamente después del choque los dos experimentan una extraña atracción mutua A partir de entonces la vida de James se precipitará hacia un mundo oscuro y prohibido dominado por el peligro, el sexo y la muerte Evidentemente, recuerdo perfectamente en la noche del estreno aquí en Barcelona en las salas de Icaria, Cines Icaria que había gente que silbó a la película, evidentemente me recordaba algunos estrenos de David Lynch y Apocalypse Now que en el estreno fue silbada Para algunos es una obra un tanto sucia posiblemente rayando la pornografía subversiva, provocadora crea una atmósfera esa atmósfera posiblemente es una atmósfera bastante enfermiza una atmósfera con un morbo muy especial de una historia realmente atípica porque sabiendo de que existe todo tipo de fetichismos en este caso el morbo erótico, el sexual viene por la atracción de los muñones de las piernas, digamos, o brazos ortopédicos con todo lo que eso conlleva claro algunos la película la toman a broma que está en su derecho por descontado porque te lleva a un mundo lo que pasa es que en la vida uno se puede encontrar con muchos submundos muchos submundos es decir, todo depende de la experiencia habitual de cada cual que no es ni mejor ni peor donde te puedes encontrar mundillos insospechados que no tienen calificativo humano que puede ser de la máxima perversión a vida y por haber no voy a nombrar ninguno no voy a nombrar ninguno pero la imaginación al poder y el que quiera, digamos, informarse sobre las rarezas humanas es tan sencillo como que las busque en la red y nunca se sabe la vida de qué va los más serios pueden decir que es una reflexión sobre la mente humana sobre la psique que posiblemente somos a veces esclavos de cosas que nos pueden excitar y que nos pueden, valga la redundancia esclavizar y que, bueno y que está ahí y que está ahí es un film, como he dicho, atípico yo ya había hablado de esta película seguro había puesto un vídeo pero como me han sorprendido los comentarios que he oído por críticos y demás la película es del año 1996 por si acaso a mí se me va el santo al cielo lo que hoy en esta era de conservadorismo en esta era en la que, bueno que el personal se espanta por todo de puritanismo habéis visto que creo que Walt Disney va a retirar no sé si va a retirar Peter Pan y no sé qué más por racista lo que el viento se llevó no sé qué historias han hecho es decir no quiero decir es como si estuviéramos en un mundo de disminuidos mentales con todo el respeto que me merecen las personas que tienen cualquier tipo, digamos de disminución de cualquier tipo lo digo es que no me viene no me viene un término adecuado ni voy a apañar el vídeo ni voy a hacer un editaje que no que por lo que nada es decir es como en un mundo que estadísticamente aparecemos normales nos hayamos técnicamente idiotizado y digo la palabra idiota dentro del término psicológico dentro del término psiquiátrico como se dice también la palabra imbécil otra cosa es que en nuestra sociedad y lo he repetido un montón de veces el término idiota y el término imbécil lo hayamos utilizado como arma arrojadiza y como insulto error, caso error entre otras cosas pero sí que es cierto de que es un mundo en que hay sobre algodones y así nos luce la cabellera bueno quien avisa no es traidor si habéis visto Crash tendréis vuestra opinión y si no me he permitido me he permitido leer la sinopsis literalmente y hacer algún tipo de de pequeño comentario por si sirve de algo a lo mejor despierto vuestra curiosidad o dicho lo dicho para nada desde luego no es para gente conservadora tradicional en el sentido ñoño porque se puede ser conservador se puede ser tradicional como no todos mis respetos pero añado al término ñoño 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 lo dejo ahí gracias por vuestra tremenda paciencia vuestra presunta presunta comprensión y ánimo porque queda mucho por delante hoy en el vídeo sobre la votación he hablado de la utopía dentro de la distopía y acordaros nadie me va a bajar del burro mientras no se demuestre lo contrario eso es y no no acostumo ya a hacer vídeos ya sobre estos temas de las pandemias en plural porque cada cual que entienda lo que entienda y además la gente quiere escuchar otras cosas es más he llegado al convencimiento que a la gente nos encanta que nos mientan punto y aparte adiós dejo gracias 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 Gracias.